Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 27 The Gospel of Mark 8.27 says Leemos unidos, ok Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Una buena pregunta Jesús estaba sondeando Haciendo un sondeo ¿Cómo se dice? Sorby ¿Un sorby? Jesús estaba preguntando preguntas Él estaba haciendo un tipo de survey Este habló un poquito mejor que yo pero me entendió ¿Estaba haciendo? Sí, preguntando ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Sería bueno hacernos esta pregunta It's good to ask ourselves this question ¿Alguna vez tú has pensado ¿Qué dice la gente que le escucha? Have you ever thought about What people Who do people say that you are? Yo no sé si a usted le pasa Lo que a mí me pasa I don't know if it happens to you What happens to me Cuando oigo gente que me dice Uy, me hablaron de usted When people say Oh, someone spoke about you Uy, me hablaron muy bien They spoke really good things about you Usted lo quiere mucho Dice que usted es un pastor así y asá They love you so much They say you're a pastor That's good and etc Eso me da alegría That brings joy to me Ah, pero cuando dicen lo contrario But when they say the contrary Me hablaron de usted They're like, they spoke to me about you Me dijeron que usted es como un apéndice del anticristo They told me that you're just this That you're an apéndice del anticristo Digo, wow, eso me duele And say, wow, that hurts me ¿Te has preguntado quién realmente eres tú? Have you asked who are you really? ¿Quién realmente eres tú? Who are you really? Generalmente creemos ser aquello que hacemos Generally we believe to be who we are, what we do ¿Quién eres tú? Who are you? Soy médico I am a doctor Soy ingeniero I am an engineer Soy pastor I am a pastor Pero aunque profesionalmente tú seas un médico o cualquier profesión But even though professionally speaking you're a doctor or such Esa realidad es solo aplicable en forma práctica con la gente que se relaciona profesionalmente contigo That reality is only applied to people that relate with you professionally speaking ¿Quién eres tú? Who are you? Yo soy médico I am a doctor Esa es una realidad verídica solo para tus pacientes Porque tu mujer no necesita un médico para acostarse por la noche Y tus hijos no necesitan que un médico le lea un cuento antes de dormir Así que decir que nosotros somos lo que practicamos no es del todo real ¿Quién realmente crees que tú eres? A veces creemos ser un punto de nuestro lugar de origen Entonces nos relacionamos con el lugar de donde venimos Yo soy salvadoreño Yo soy argentino Yo soy venezolano Yo soy canadiense Pero escúchame Tú no eres lo que tus orígenes dicen que tú eres Generalmente nos relacionamos con nuestros orígenes humanos y con nuestra cultura Como una reacción inconsciente a no saber verdaderamente quiénes somos Cuando a mí me dicen tú quién eres Yo soy colombiano Cuando a mí me dicen tú quién eres yo digo yo soy colombiano Estoy diciendo mira yo en verdad no sé quién soy Pero mira los colombianos yo soy como ellos Si estoy diciendo yo soy colombiano Yo estoy diciendo yo realmente no sé quién eres Pero mira a los otros colombianos Yo soy como ellos ¿Qué pasó con ese dedito ahí tan quieto? Diga ya ya Otras veces Cuando preguntamos quién realmente somos When we ask who we really are Creemos ser el resultado de nuestra ideología política, filosófica o religiosa We want to be the result of our ideology or our political mind or such ¿Tú quién eres? Who are you? Yo soy liberal I am liberal Yo soy conservador I am conservative Yo creo en la filosofía de tal cosa I believe in the philosophy of some things Yo soy católico I am catholic Yo soy evangélico I am evangelical Hey, hey Eso es lo que tú piensas o crees No es lo que tú eres Hey, that's what you think But not who you really are Cuando asumimos Cuando decimos mejor Que somos lo que pensamos When we say that we are What we think Estamos asumiendo los modelos de otros Porque no tenemos un modelo propio We're assuming a model of others Because we don't have our own Mira, lo que yo pienso es esto Yo soy filosóficamente Creo en tal o cual postulado Look, what I think Or what I know Philosophically speaking Is this En verdad estoy diciendo Yo no sé ni para dónde voy Pero me le pego a otro What I'm really saying Is I don't really know I don't know where I'm going But I'm attached to someone else Yo sigo las ideas de otro I follow the ideas of others Pasa eso hasta con la religión And this happens also with religion ¿Tú quién eres? Who are you? Yo soy católico, apostólico y romano They're like I'm católico, apostólico y romano Bueno, yo soy evangélico Sellado de hueso colorado And another one says I'm very evangelical Toda esa fuerza Para que crean lo que tú piensas No es otra cosa que Un grito a vos es de que tú no sabes quién eres And all that strength That it takes place To make people believe who you are It just shows that you don't know who you are Otra preguntita Hacemos otra pregunta Another question Did we ask another question? ¿Qué tal? Otra pregunta así como Oye, el mensaje es como cruel Pero cruel con bendición Another question That it's cruel But it's cruel with a blessing No diga que está a su lado Esto es con crueldad Pero me supera Say to the person that's beside you This is with cruelty But I'm going to overcome it Yo sé que algunos quieren el pastor Que los sobe todo el día Y los mande tranquilos Y riendo hacia el infierno No, yo los mando preocupados Pero al cielo Cuento el examen I know that many of you Want the pastor To pat you in the back So that you can go With a happy smile To hell But no I want you to go In peace To heaven Esta pregunta Esta pregunta No la respondas conmigo Y no con tu conciencia Y el Espíritu Santo Don't answer to me But with your conscience With the Holy Spirit ¿Qué imagen genera tu vida Sería muy saludable Preguntarle a otros Lo que piensan de ti? It would be very healthy To ask other people What do they think about you? Tú te acercas Y le dices Mira, de todo corazón Como amiga ¿Qué piensas tú de mí? You go to them And you say As a friend With all my heart What do you think about me? Ok, esa sería Como darle a mi amigo Un arma de doble filo That would be like Giving that friend Like a sword With two sides Lo que mi amigo me diga No tiene que ser Siempre la verdad What my friend says Does not always have to be the truth Tampoco tiene que ser La realidad De lo que soy It doesn't have to be The reality of who I am either Pero lo que sí me dice Mi amigo o mi amiga Si es honesto conmigo Es que eso es lo que yo proyecto And they tell me something Is that That's what I'm projecting ¿Qué imagen proyectas tú? What image do you project? Cuando la gente te ve ¿Qué ve en ti? When people see you What do they see in you? Yo no sé lo que ve Pero lo que ve Es el resultado de la imagen Que tú te has creado I don't know what they see But what I know Is that they see The image that you have created In yourself Y nosotros generalmente Queremos proteger la imagen Y eso es Un derecho And generally We want to protect Our own image And yes That's a right Protege la imagen La mujer que se maquilla Para que no le vean Las arrugas The women protects Her image By putting makeup on So you don't see All the bad imperfections Los hombres que decidimos Usar camisa ancha Para que no nos vean La barriga The men decide To wear loose clothes So you don't see Their bellies Pero generalmente Tenemos el derecho A proyectar la imagen Que queremos Y yo creo que En cierta forma Hay una imagen Para cada lugar ¿Qué tal que yo me hubiera Venido hoy A predicar Con la pijama Con la que dormí Pues yo tengo Una imagen Y esa imagen No es solo por Mi bienestar Sino por respeto A la gente Ahora tampoco me imagino Yo acostándome A dormir con esta pinta Todas las noches Pero la pregunta es ¿Qué imagen generas tú? ¿En qué piensas La gente cuando te ve? ¿Otra preguntita más Para llegar a otro nivel? Pues Gracias Esta pregunta ¿Quién eres tú Para el universo? Tú no puedes Aislarte de una realidad No creas que Es que el universo Gira alrededor de tu eje Es que tú eres Parte De un universo Y tú tienes que saber Que tu vida Debe afectar El universo Donde tú estás Tal vez tú no puedes Afectar lo que está Pasando en la luna Bueno Tal vez ni en Rusia Pero si puedes Afectar áreas Que están cerca de ti ¿Qué siente El universo De tu existencia? ¿Estás seguro Que tu vida Afecta el mundo? ¿Estás seguro Que tu vida Afecta el mundo? La pregunta De Jesús A sus discípulos Fue directa ¿Quiénes dicen Los hombres Que soy yo? ¿Quién es Que soy yo? Esa pregunta No servía Para saber Quién era Jesús 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 ya sabía Lo que él era Jesús ya sabía Jesús ya sabía Jesús sabía Quién era él Jesús sabía Quién era él Sabía cuál era El propósito De su vida Pero él quiere Escuchar lo que La gente Piensa de él Pero él quiere Escuchar Lo que la gente Tiene que decir De él Cómo estaba Siendo visto Por los hombres Jesús Y es que el hombre Es algo así Como un artista Que maneja Su propia vida Como un espectáculo Público Sería bueno Pensar Lo que el público Que te ve Piensa de ti Pastor A mí no me importa Lo que diga la gente No te voy a contestar Como mereces Pero tú sabes Que estás siendo Muy injusto Con tu realidad Porque si no te importara Lo que diga la gente No estarías vestido Como estás vestido hoy O sea Yo me decía A usted les pasa Lo mismo que a mí me pasa A mí me gusta vestirme De acuerdo a mí Yo vengo a predicar Me gusta vestirme bien Pero cuando llego A casa A mí esta vaina Me cansa ¿Habrá algún humano Que le parezca a mí? Yo voy llegando Y como todavía Soy el único hombre Que puede cargar En la casa A mí me toca Bajarme aquí Con el niño Aquí con la pañalera No están las llaves Cójalas que están aquí Y cuando entro a la casa Mi desespero Es soltar eso E ir al segundo piso Para quitarme una ropa Donde yo me sienta más Yo mismo Y no lo que tengo que hacer Pero escúchame Piensa ¿Qué está transmitiendo tu vida? ¿Cómo estás proyectando Lo que tú eres verdaderamente? ¿Cómo estás proyectando Lo que tú eres verdaderamente? Hay un teatro Que es en la vida Y hay diferentes balcones Desde donde te observan Y la razón De los diferentes balcones Es porque hay Diferente público Alguna vez Mi hermano Me llevó la primera vez A un teatro Vino Carlos Y la primera vez Nos tocó arriba En galería Acá y que no entramos Otro día Él mismo Me llevó A ese mismo teatro Pero me llevó Abajo Al VIP Ahí al piecito Otra vez Fui a ese mismo teatro A ver a otro artista Y me tocó Por allá En un anfiteatro Una de las casillas Ahí se está Pero sabes El costo de cada boleta Determina el tipo de gente Que va a cada lugar Y por ejemplo En ese tipo De actividades O de obras Que fui a ver Con Carlos Por ejemplo Cada persona Identifica Lo que el artista Hace Desde su lógica Los universitarios Veían al artista Como un revolucionario Somos arriba El proceso Los de arriba Los pobres Pero los de abajo Los que estaban Ahí en primera fila Lo veían Como una extensión De su conciencia Filosófica Porque cada público Ve el espectáculo Como él es Yo te voy a decir Siete palcos Siete balcones De donde te están viendo A mí también Me están viendo Esto para los que les gustan Los famosos ufólogos Los que les gustan Los ovnis Los de los ovnis Dicen Nos están viendo Bueno A nosotros también Nos están viendo Pero Bueno They're also watching us Desde siete balcones ¿Le damos o qué? Seven balcones Ok El primer barcón The first balcony Es este It's this one El mundo El mundo Oh The world Escúchame Haz la pregunta ¿Cómo me ve el mundo? Listen to me How does the world see me? ¿Te has preguntado Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven tus amigos Tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tus amigos O tus amigas Te ven? ¿Será que ellos Alcanzan a ver a Jesús En el tipo de vida Que tú tienes? ¿Crees que pueden ver a Jesús En el tipo de vida Que tú tienes? ¿Será que ellos Pueden ver a Jesús En lo que tú haces? ¿O serán que ellos Solo pueden ver en ti Tus referencias Humanas y terrenales? ¿O serán que ellos Solo pueden ver en ti Conocen a tal persona Están hablando de ti Y están hablando de ti Ah sí El hispano Ah sí El bajito Ah sí El alto Todo eso significa Que no te conocen Significa que estás Proyectando asuntos Satelitales de tu vida Pero no el centro De lo que tú eres Escúchame Tú has sido puesto Para afectar El mundo Que te rodea Tú has sido diseñado A la imagen Del Padre Celestial No puede ser Que tú estés En un lugar Y tus amigos No sepan La esencia Que hay dentro de ti Y no es porque La esencia no esté Sino porque La has guardado En un estuche Humano tan fuerte Que no dejas Que salga Lo divino ¿Cómo te ven Tus vecinos O gente cercana? ¿Te ven a ti Como alguien Diferente En su calidad Moral y ética? ¿Te ven a ti Como alguien Con unos principios Diferentes A los de ellos? Escúchame ¿Eres tú Para la gente Que te rodea Alguien digno De imitar? Escúchame Si tú no eres Digno de imitar Sino que tú imitas A otro Es más grande El Dios Del otro Que el tuyo Así el Dios Del otro Sea una vaca Así el Dios Del otro Sea un ala Que nadie sabe Ni quién es Creen que es Dios Pero no es verdad Dios La Biblia dice Que a ti te llamaron Para ser cabeza Y no cola ¿Por qué tienes Que seguir La referencia De otros Que no ven a Dios Y no te pueden Mirar a ti Que tienes a Dios ¿Por qué tienes Tienes que seguir Las referencias De otras personas Y por qué No pueden ver Que Jesús Está en ti ¿Cómo te está Viendo el mundo? ¿Cómo te está Viendo el mundo? Tú no puedes Tratar de ser Como la gente Que Dios Quiere salvar Si tú eres El salvador Y el conquistador De Dios En la tierra ¿Cuál es el complejo De querer Que te aprueben Los que Dios Desaprueba? ¿Qué es el complejo Que te aprueben De los que Dios 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 ¿Por qué te pasa A ustedes Que están tan callados Hoy? ¿Por qué te pasa Que te pasa Ahí digan Alguna cosa O llamen a migración Alguna cosa O llamen a migración O algo Dile un aplauso Al Señor Amén Escúchame ¿Eres alguien más O alguien digno De imitar? ¿Estás alguien más Just there Que es más O alguien que es Llega De imitar? Hay otro nivel Que todavía es peor Te tienen lástima La gente que te rodea ¿Si es así? Tú estás en cuidados Intensivos Escritores Tú no estás mal Tú estás grave ¿Sabe qué? El peor momento De Jesús Fue cuando iba A la cruz Iba cargando A la cruz Su cuerpo Estaba vuelto Pedazos Por lo que le habían hecho No podía Literalmente Con la cruz Hasta el punto Que se cayó Y aparecieron Unas mujeres Y les dio Pesar De ver al pobre Hombre Literalmente Como un Nazareno Lleno de sangre Y comenzaron A llorar Por él Si usted Fuera Jesús Usted se hubiera Para el derecho Sigue como Me tratando De uno Que nadie Me ha querido A mí Ni ese torcido De Judas Que fue el que Me hizo Mis hermanos En la carne Ni han creído En mí Pedro Que dijo Que se hacía Matar por mí Que él iba Todos los evangelios Cambia Me dejó Tirado La noche Más difícil No No Un hijo De Dios Jamás Genera Un hijo Cuando las mujeres Lloran por él Con su cruz Vuelto pedazos Las mira y les dice No lloréis vosotras No llores por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque si yo Que soy el árbol verde Me han tratado así Como le tratarán Los hijos de ustedes Ese es un hombre Seguro de lo que es A uno del momento Más difícil En la crisis Donde no hay salida Él sabe lo que es Y el mundo Tiene que respetarlo Por lo que es Estoy echando fuera Hoy ese demonio De lástima hispana De carita De ternero Degollado Que no sirve Para nada En los propietos De Dios De ir a pedir Un empleo Con miedo Como si fueras Menos Si eso es lo que Tú proyectas Tú necesitas Entregarte a Jesús Pastor yo llevo Treinta años En el evangelio Ese no es el evangelio Del que estaba cayendo En la cruz Y aún dio órdenes A las mujeres Tú puedes llevar Treinta años En una iglesia Que te hace Más pequeño Para poder Dominarte Pero Dios Te quiere hacer Más grande Para que puedas Ser un conquistador Pero Dios Quiero hacer Un conquistador Jesús espera Que tú proyectes Al mundo Su luz Jesús espera Que tú seas La sal Con la que Se salven Tus amigos Y gente cercana Todos los demás Conceptos humanos No son útiles Para lo que Dios Quiere hacer contigo Tú podrías lograr Las cosas más grandes Si dejas de ser Luz y sal Tu vida es un fracaso Para Dios Haga así La miradita así Cómo me ve el mundo Diga que está a su lado Lo están viendo Segundo balcón El balcón Donde están Nuestros enemigos ¿Cuántos aquí Tienen algunos enemigos? ¿Cuántos aquí Tienen algunos enemigos? Hay balcones Donde están los enemigos Con piedras Esperando para caerte Encipa Pregunta ¿Cómo te ven Tus enemigos? Nosotros siempre Enigramos De nuestros enemigos Y pensamos Que el concepto De ellos Es siempre mal Diga que está a su lado No siempre Nuestros enemigos Podrían tener Cierta razón Generalmente Esperamos proyectarle A nuestros enemigos Nuestra fortaleza Nuestra fuerza Porque lo que queremos Hacer con ellos Es generarles temor A mí me respetan Por las buenas O por las malas They respect me Because they're Going to respect me Rambo Te felicito Rambo Congratulations Es maravilla Wonder woman Congratulations Pero escúchame But listen to me La pregunta No es Si te temen La pregunta Es si te respetan Porque si un enemigo Te teme Y no te respeta Sigue siendo Más pequeño Solo que eres Más vil que él No, no, no Ahí en esa parte Usted tiene que pararse No sea tan seco Colóquese de pie No sea tan seco Escuchen lo que El Espíritu Santo Le está diciendo Estamos preparando Una nueva generación Tú estás buscando Que tus enemigos Te teman Dios no Dios está buscando Que tus enemigos Te respeten a ti Que le teman a él Pero que te respeten Pero que te respeten Hay que darle un aplauso Al Señor Dí conmigo Dí conmigo Mis enemigos Me respetarán Por la gracia de Dios Hay en mí Cuéntese un aplauso Aplávele al Señor Con Dios Bueno Pastor Yo quiero decirle Que mis enemigos A mí sí me respetan Bueno Pastor I want to tell you That my enemies Do respect me Entonces vamos Con otra pregunta Ok So let's ask Another question ¿A qué se debe El respeto Que te tienen ¿Qué es lo que Genera respeto En tus enemigos? ¿Te respetan Porque los han Logrado vencer Y ya saben Que tú eres más fuerte Que ellos? ¿Por qué Y ahí estás tú abajo Y tú sientes Que en ese balcón Hay sonido Como de piedras Golpeando unas con otras Me la van a tirar Y Jesús te mira Al final de la calle Y te dice Sigue caminando Señor Señor Yo no quiero Mirar para arriba Pero yo siento Como que me las Van a tirar Ya Proyectale a tus enemigos La imagen correcta Te dice Jesús ¿Cuál es la imagen Incorrecta? ¿Qué es la imagen La imagen Donde les digo Donde les digo Estoy seguro Y tranquilo Porque tengo algo Que ustedes no tienen Con sus piedras Allá arriba Ustedes tienen La capacidad De lanzarme Piedras Y sacarme Sangre Jesús espera Que yo tenga La capacidad De amarles Como Él Me ha amado Si alguien Te imposibilita Para amar Significa Que te ganó Es más grande Que tú Si no eres capaz De amarte Te venció Deja el salvajismo Espiritual Leave all those Spiritual things Behind Los voy a acabar Señor no está Conmigo Como papilla Los voy a volver Despacio Despacio Rambo Despacio Rambo Que a alguno Le gusta Rambo Porque hablan Lengua La lengua de Rambo Rambo Saca la bazooka They speak tongues Like that No lenguas espirituales Son lenguas de Hollywood Those are not Spiritual tongues Those are Hollywood tongues Escúchame Tus enemigos No han sido Puestos Para que tú Demuestres Que eres más fuerte Que ellos En la fuerza Donde ellos Te están retando En la fuerza En la fuerza En la fuerza En la fuerza Tú sí eres Más fuerte Que ellos Pero es algo Donde ellos Jamás podrán Competir contigo En tu capacidad De amar En tu capacidad De amar No hay un ser humano Que sea tan grande Como para ser Una amenaza De un hijo de Dios El que está dentro de ti Te lleva a tal punto Que las piedras de ellos No afectan El amor Que hay en tu corazón Como decíamos estos días Si te clavan el puñal Por la espalda Asegúrate Que no toque el corazón Porque puede ser Más grave El daño de tu corazón Que el daño de tu carne El daño de tu carne Te saca sangre El de tu corazón Te mata No dejes que Ningún enemigo Te vea como Alguien digno De pelear contigo Nadie es digno De pelear contigo Ahora no van a salir Pues ahora con los enemigos A decirle Usted no es digno De pelear contigo Eso solo demuestra Que estás usando La palabra que Dios Te da como un remiendo Para tus complejos Eso solo demuestra Que estás usando La palabra que Dios Te ha dado Como un complejo Para ti Dile al que está A su lado Que sea suavecito Vamos al tercer balcón Tercer balcón ¿Cómo nos ve la iglesia De Jesús? La iglesia también Es en un balcón Mirando tu vida La iglesia te ve a ti Porque tú eres parte De ella Te pregunto Técnicamente Técnicamente la iglesia A ti te puede ver De muchas formas Técnicamente La iglesia La iglesia Te puede ver De muchas formas Para la iglesia De Jesús Tú podrías ser Primero un simpatizante ¿Quién es el simpatizante? El que dice Esa gente es buena Me gusta la música El tipo predica Está bueno Gritón pero está bueno Esa gente que le simpatiza Lo que hacemos Ahora No siempre hay simpatizantes La iglesia puede verte a ti Como un hermano Más del cuerpo Entonces la gente dice Ese es un cristiano Verdadero Asiste a la iglesia Es una persona comprometida Pero también La misma iglesia Te puede ver Desde otra óptica Y es como un líder Cuando hablo de liderazgo No hablo de líder Puesto por el pastor Sino del liderazgo Innato Que sale del servicio Todo eso puedes proyectar En la iglesia A ver, a ver Así cierren los ojitos Manitos acá Las manitos acá En la cien primero Antes de cerrar los ojos Para que me vean Ahora sí cierren Y diga ¿Cómo me ve a mí? Maranata, Toronto ¿Qué soy para Maranata, Toronto? ¿Quién soy para Maranata, Toronto? Quiero decirte algo La iglesia puede verte Como alguien Que sirve y ayuda O como alguien Que le hace daño A los propósitos de la iglesia La iglesia tiene una obligación Y es ser sal y ser luz La iglesia puede ver en ti Alguien Que contamina Y daña Lo que todos Lo aprendes Pastor, eso me está golpeando Mi ser interior De eso se trata Mi ser interior Ve para qué reacciones Porque estamos tratando De salvar y afectar A una ciudad Somos un grupo De gente pequeño Con una tarea muy grande Lo que tú haces Puede frenar Lo que Dios quiere hacer En la gente Ten cuidado Porque la iglesia Tiene que verte a ti Como alguien Que ayuda A los propósitos de Dios Y allí yo quiero Explicarles a ustedes Una visión Que hemos tenido Y que quiero Que nunca se pierda Esta iglesia La llamamos inicialmente Comunidad Cristiana de Amor Y no fue por Embeleco La llamamos así Porque queremos Amarnos de verdad Somos una familia Y yo quiero Que tú sirvas A esta familia Y yo quiero Que tú sirvas A esta familia En esta iglesia El que más plata tiene No lo sentamos En primera fila En esta iglesia Todos trabajamos igual En esta iglesia El que tiene más dinero No se sita En la primera En esta iglesia Todos trabajan juntos Cuando pasas Por esa puerta Tú estás entrando A la casa De tu papá Tú estás en la jugada A ver Qué hay que hacer No qué van a hacer Por mí Sino qué puedo Hacer yo por todos Las personas Que recién están llegando Bienvenidos Los recibimos Les vamos a atender Con todo el amor Del mundo Pero te vamos a preparar Para que tus talentos Sean puestas Al servicio de los demás Porque somos un cuerpo No hacemos un show Para que la gente Diezme Somos un cuerpo Donde todos nos ayudamos Unos a otros Y eso tenemos que Defenderlo todo el tiempo Nada, nada puede atentar Contra esa unidad De amor Que tiene la iglesia Ni tú No atentes Por favor Que tu testimonio No dañe Lo que estamos tratando De construir Con tanto amor Y dedicación Sabías tú Que al identificarte Como cristiano Tu forma de vida Puede embellecer O enlodar La novia de Cristo Es triste Cuando uno habla Del Señor Y dice En esas iglesias Esa gente es peor ¿Por qué hablan mal De la iglesia de Jesús? Jesús no le ha hecho Nada malo a nadie Somos nosotros Los que hemos dado Una imagen mala De la iglesia Necesitamos romper Ese ciclo Tú tienes que Embellecer La novia de Jesús Tienes que Mirar tu vida Y decir Wow Yo quiero ser Parte de esa gente ¿Por qué la iglesia Del primer ciclo Crecía tan rápido? ¿Cómo no va a crecer Una iglesia? Donde se mantenían Unánimes Juntos Perseverando en la palabra Manteniéndose En el partimiento Del pan Los unos con los otros Atendiendo Las necesidades De los más necesitados Valga la redundancia Entonces Ante una iglesia Así sabe ¿Qué dice la Biblia? El Señor Añadía A los que había De ser salvos Una iglesia Puede llenarse De gente Conquistada Por nuestras astucias Religiosas Y técnicas O una iglesia Puede llenarse Porque Jesús Dice Yo quiero Que la gente Del mundo Se parezca A la gente Que tengo En la iglesia Y aquí voy a tirar Una que no le va a gustar A mucha gente Sobre todo en Facebook Pero me toca tirar Y lo que es peor Por más que critiquemos A los católicos Hay católicos mejores Que muchos evangélicos Y tú puedes salir Y decirle a los musulmanes Que no sirven para nada Pero mientras tú No seas mejor que ellos Es mejor que no hables Te hago una pregunta ¿Cuánta gente Has traído tú A la iglesia En el último año How many people Have you brought To church This past year How many 52 domingos There's 52 Sundays Si traeras uno Por domingo Tendrías 52 hijos Tuyos If you brought One every Sunday Then you will have 52 kids Bueno Pastor Me queda difícil 52 Well pastor It's kind of hard 52 Domingo por medio Pues Let's say Every other Sunday Tendría 25 hijos You would have Around 25 children Pastor Es que Difícil Domingo por medio Pastor But it's hard Every other Sunday Bueno Uno por mes Pues Ok Fine Once a month Tendrías 12 hijos 12 discípulos Como Jesús Then you would have 12 children 12 disciples Like Jesus Jesús con 12 Cambió el mundo Cuando tú con 12 Podrías cambiar Al menos tu barrio O tu empresa Jesus With 12 Change the world You with 12 Can at least Change your neighborhood Or your job site Pastor Mensualmente difícil Trimestral pues Pastor Monthly It's hard Ok Every three months 4 You would have 4 Bueno Digamos que Tú es que Estás en una Crisis De productividad Impresionante Uno por año Al menos Pues Ok Fine Let's say You're in this Type of crisis Let's just say One a year At least ¿Sabes por qué No traemos Gente a la iglesia? Porque no nos Interesa que vengan Porque estamos Tan metidos En nuestros Propios objetivos Que se nos Olvida los Objetivos de Jesús Pero es que Lo he invitado Y no viene ¿Qué tal que Jesús te hubiera Dicho hacia ti? Lo he intentado Y ha dicho que no Jesús es terco En su amor Nos sigue buscando ¿Quién eres Para la iglesia? ¿Cuánta gente Has traído A que sea Parte del sueño De Dios? Pastor Yo no he ganado A nadie En verdad Pero Pero yo Si he ayudado A mucha gente Está bien Tengo otra pregunta Una pregunta Cruel ¿Cuántas personas Has dañado En su fe Por tu imprudencia Por tu falta De santidad En la forma Como vives? ¿Cuántos amigos Tuyos Que estaban Ya maduros Para caer En la mano De Jesús Se pudrieron ¿Cuántos De tus amigos Que estaban Tan cerca De estar En las manos De Jesús Se perdieron Porque te vieron Y dijeron Eso no es verdad Mire como vives Te cuesta Todos Factiblemente Podemos Dañar a alguien Hola pero al menos Que nos cuidemos De dañar a alguien Que si dañamos A alguien Sea porque caímos No porque optamos Por una vida fácil En nuestra vida espiritual Jesús espera Que tú seas Para su iglesia Una bendición Que ayude A crecerla Que le aporta A su visión Con un compromiso Fiel Estoy hablando En todas las áreas Incluyendo Las finanzas Se necesita Fidelidad Con la iglesia El día que no voy No llevo diezmo Bueno y entonces Cómo va a ser Dios Para pagar la renta Que pasa con las caras De angustiados Que han puesto No 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 Se las explico Yo no fui el domingo Que yo no llevo el diezmo Porque el Señor Me entiende Yo no pude ir Entonces yo voy Donde el dueño Del edificio Y le digo Este mes lo voy a pagar Menos porque hoy No hay menos gente Porque resulta que la gente No pudo Porque usted entiende Entonces Hazo me va a decir Entonces usted Cua sus cosas Y va a hacer de aquí Para otra parte Usted me entiende No tenemos que ser Fieles y responsables Por favor No digo fieles y responsables No fieles y Espacio Responsables Si usted no logra Entender esa verdad Es como si su marido Es como si su marido Le dice Esta semana Como no pude llegar El viernes No traigo plata Para la comida Es como si su marido Dice Es como si su marido Pregunta 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 ¿Cómo nos ven En el infierno Y en los poderes De las tinieblas? ¿Cómo nos ven En el infierno Y en los poderes De las tinieblas? Hay un balcón Donde hay demonios Ángeles caídos Y el diablo mismo Y nos están mirando Desde el mismo infierno Nos están mirando A ver que hacemos Son unos testigos Que ponen los ojos En nosotros Sería muy útil Preguntarnos ¿Qué piensa Satanás De mí? Pastor A mí no me importa Lo que piense ese individuo Espérate Que te toque tu hijo Para que es lo que Te va a importar Y te vas a meter con Dios Una buena pregunta ¿Qué piensa el diablo De uno? ¿Se acuerdan Los muchachos Que van a ser Los demonios De aquel otro En el libro De los hechos? ¿Los hijos De tal De Sebas? De Sebas Fueron a ser Los demonios Y fueron En el nombre De Jesús En el Dios En el Dios de Pablo Y los demonios Vinieron y dijeron A Jesús Lo conocemos Sabemos quién es Pablo Pero ustedes Quiénes son Pero quiénes son Wow Qué ridículo Dice la Biblia Que le metieron Una palia Y lo mandaron Desnudos Para la casa Es decir Es decir Esos demonios Dijeron Ustedes pueden Engañar a toda La iglesia evangélica Pero nosotros No hay tome Va que apretar Es decir Los demonios Dicen Que tenaz Que el diablo Diga Yo conozco Ese hombre Yo sé Quien es esa mujer Y entonces Los demonios Dicen ¿Y dónde Lo has conocido? Es el que Levanta Todas las mañanas Y me da Garrote Desde la oración Me lo tiene Para allá Todos los días Y los demonios Dicen Hagámosle daño Y el diablo Dice Ay ni lo despertes Porque se despierta Y agarra La artiencia Y lo aguanta Otra pregunta ¿Cómo nos ven Particularmente Los demonios En el ejercicio De nuestro cristianismo? No estoy hablando Como hijo de Dios Como hijo de Dios Siempre te van a tener Que respetar Pero en tu labor Como cristiano ¿Qué piensan Los demonios De ti? Me imagino Que para algunos Los demonios dirán Uy ese hombre Esa mujer Es tremendo Lo más triste Es que los demonios Digan ese Yo no sabía Que existía Ese es cristiano No parece Pero ve No ves a ese ¿Por qué no le has tirado? Le dice un demonio Tírale a ese ¿A qué le voy a tirar? Si ese solo enrede En su pecado No necesito tirarle Y el demonio Eso te demuestra Que cuando el diablo Se te para al frente Y te quiere oponer Es porque ve en ti Algo grande Algo bueno Estás haciendo Algo grande Está haciendo Dios El reino El reino de las tinieblas Te puede ver A ti Como un ser humano Pero la diferencia Está en que te puede ver Como un esclavo Atado por cadenas De pecado Alguien dominado Por debilidades Te pueden ver Como un cristiano Indeciso Que reconoce a Jesús Pero el diablo Dice tranquilo Que él dice Que conoce a Jesús Pero sigue bajo mi dominio También el diablo Puede verte Como un creyente fiel El diablo dice Ese Esa Con todo respeto El ese Esa Esa Ya lo perdí Ese hombre Esa mujer Ya no tiene vuelta atrás Esa ya es de Jesús El diablo dice Tratemos de molestarle La vida por los lados Porque con esa persona Ya no hay nada que hacer Ya es de Dios Pero lo más glorioso Que te puede pasar a ti Es que desde los balcones Del mismo infierno Te vean como un libertador Del reino de los cielos Ese hombre libera a otros Esa mujer trae paz A otras personas El diablo dice No lo puedo entretener Ni con riquezas humanas Porque se mantiene Buscando salvar almas Los demonios te van a conocer Por el daño Que tú le hagas Al mismo infierno Tengo otra pregunta De esas como crueles ¿Está listo para esta pregunta? ¿Estás listo para esta pregunta? Me baso en la Biblia Lucas 16 habla del rico Que se murió Y que en su padecimiento Sentía todo el dolor Y veía lo que estaba pasando La pregunta es esta ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué piensan algunas personas En el infierno actualmente de ti? ¿Puedo explicar? ¿Puedo explicar esto further? No, dígame si puede explicar Algunos en el infierno Deben decir Wow, si yo hubiera hecho caso Mira ese hombre ¿Cómo va a cambiar? Some of the people That are in hell right now Could say Wow, if I would have listened to them Look how that man or women How they have changed Fuié con ella Sé cuán débil es I went to school with them Pero él está allá Y yo estoy acá But they are there And I'm here in hell Otros en el infierno Pueden decir Hey, ese no es tal y tal Others in hell Can say Aren't they that such a person? Ese no era mi vecino Wasn't that my neighbor? Sí Yes ¿Y por qué nunca me habló De la salvación que tuvo? And why did they never speak to me About the salvation that they have? ¿Cómo así? ¿Esa persona que vivía Alguien de mi casa Me pudo sacar De esta condenación eterna? So that person That lived next to me Could take me out Of the condemnation That I am now No tuvo tiempo They didn't have time No fue tan valiente De hablarme They weren't courageous Enough to speak to me Me dejó hundir En las tinieblas eternas Por no romper Su miedo a la religión They let me drown In darkness Because they weren't able To break the fear of religion Para mi vecino Era más importante Un partido de soccer Que venir a predicar For my neighbor It was more important A soccer game Than come to preach to me Si hubiera estado En la esquina El evangelio cambia El día que yo fui ¿Por qué no fue ese día? If the gospel changes Was in the corner The day that I went Why didn't I go that day? Si yo estuve ahí En Janie Wilson Ese día ¿Por qué no fueron? If I was there En Janie Wilson That day Why didn't they go? Me hubieran sacado de aquí They would have taken me Out of hell Me hubieran librado De esta condenación They would have freed me From this condemnation Pero ya no se puede But it's too late Ya está allá He's already in hell In someone that marks history Not only in hell But also in heaven Alguien que en el infierno Miran Y el diablo dice Ese tipo no me deja entrar Ni uno De los que están cerca de él Someone that The devil sees them And those guys and girls Don't let anyone Or any of their surroundings Enter hell Y en el cielo And in heaven Te miran They see you Y dicen ese And says that one Esa That one Es la que siempre Organiza las fiestas aquí That one's the one That always organizes The parties up in here Dice la Biblia Que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente The Bible says That when someone repents There's a party up in heaven ¿Cuántos tuvieron compañeros En la universidad O en el colegio Que eran los que siempre Armaban la fiesta? How many of you In school Had friends That always Organized the party Yo era el que siempre Armaba la fiesta Por eso para donde había Algún parche Me invitaban siempre Eso les puede pasar Espiritualmente Este hombre Cada que sale Gana gente Eso nos arman fiesta En el cielo Te imagino uno ahí Culto eterno Aleluya Santo Paren Paren la oración Paren la oración And they're like Holy 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 They're like Stop the prayer Tiempo de fiesta But in heaven They say Party time Time of party Party time Party time up in heaven Alguien se salvó Because someone was saved Fiesta There's party Y dice ¿Quién lo organizó? And then it says Who organized a party up in heaven? Capi Andres Capi Andres salvó allá uno Y ahí estamos haciendo fiesta Capi Andres Saved someone over there So now there's party up in heaven Yo pregunto cuántas fiestas Se han organizado en el cielo Por tu trabajo So now I want to ask How many parties Were organized up in heaven Because of your work Pastor Yo he predicado Y no se convierte nadie Pastor But I have preached And no one gives their lives to God No te preocupes Tú no has visto Pero en el cielo Si ven lo que estás haciendo Y en el cielo Te respetan Por lo que tú haces It's okay Don't worry You haven't seen But up in heaven They have seen what you're doing Jesús espera Que seas un soldado Jesus waits That you're a warrior Que pasó del dominio del maligno Para tomar la autoridad De los hijos de la luz That went from the domain Of the bad things To take the domain Of the light Okay ¿Cómo nos vemos? Quinto, quinto Fifth point Balcón Fifth balcony ¿Estamos bien? ¿Estamos enchufados o qué? Are we okay? Are we connected? El quinto balcony The fifth balcony Desde tu interior From your interior ¿Cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? ¿Cómo te ves tú mismo? How do you see yourself? Usted sabe que uno Se ve muy diferente You know that we all See ourselves very different Yo he dicho que ahí Me ha pasado ya Varias veces me ha pasado It's happened to me Various times Yo me pasó Estaba Me pasó Específicamente en Panamá Hace un tiempo It happened to me En Panamá A while ago Yo vi un amigo Que no veía hace años Y lo vi Y me estaba burlando Con otro amigo Uy este como está de viejo hermano I saw a friend That I haven't seen For many years ago And I was making fun of him With a friend I was like Look how old he is La última vez que lo vi Era un muchacho Y es un cucho hermano Estaban hablando Entre los pastores Esteban sí está muy viejo Y between the pastores We were talking We were saying That guy I saw him a long time ago Now he's old Y nos sentábamos Lleno del Espíritu Escucha la palabra del Señor Y filled of the Holy Spirit We sat there And listened to the word of God Y estaban los monitores De Papá Naún al frente Y todo para uno ver And so the monitors Of Papá Naún Were up in the front Mientras estaba yo viendo La predica Estaba yo todo tocado Para el Señor So while I was listening To the preaching I was all touched by God Miré para el monitor Y la pantalla I saw the monitor Y vi un viejito así Y I saw an old man Y rápidamente Dije quién será de viejito Y quickly I'm like Who is that old man Cuando miré bien Era yo When I saw very carefully It was me Ay, ay, ay Ese día me di cuenta Que uno se ve Como uno quiere verse That day I realized That you see yourself As you want Not as who you are Yo burlándome Con el amigo mío del otro Y el otro Están burlándose de mí I was making fun Of my other friend Because he looked old But Dave must have Been making fun of me Because I look old Porque una cosa Es lo que tú eres Y otra cosa Es lo que tú proyectas Because one thing Is who you are Another thing Is what you project La Biblia sobre esto Dice que no debemos Tener más alto concepto De nosotros mismos Que el que debemos tener The Bible says That we cannot have A greater concept Of who we are Than what we have to have Esto es para prevenir El peligro De sobredimensionarnos This is to prevent The danger Of putting us In a higher dimension De la misma forma La Biblia Se enfoca también In the same way The Bible focuses En levantar al hombre De su condición de pecado En lifting up The man or the women In the condition of sin Sanando los efectos Del pecado en el hombre By healing The effects of sin In them Dios también quiere Sanar tu autoestima God also wants to Wants to heal Your Your self esteem Esos dos Esos dos polos Son peligrosos Hay quienes se creen Bajados del sobaco De Zeus Y hay otros Que se creen Unas cucarachas Ninguno de los dos Le sirve a Dios A Dios le sirve A alguien Que pueda verse Como Dios lo ve Que cuando vea Sus pequeñeces Mire a la cruz Y cuando vea Las grandezas Se humilla Ante la cruz Escúchame esto El concepto Que tú tienes De ti mismo Está ligado A influencias Humanas Que pueden Dañar La realidad De lo que En verdad eres Es attached To human Influences That can Damage Who you are Yo sé Que tú te miras Al espejo Y dices Está bien Pero no siempre Es la realidad No siempre Lo que tú crees De ti Es toda la verdad No siempre Eres un muchacho Burlándote De los viejos También tú Puedes ser un viejo Y no te has dado cuenta Yo generalmente No miro Mis predicaciones En video Pero no lo hago Por eso Me cuesta trabajo Pensar que soy Un viejo Canoso Y barrigón It takes A lot Of work For me To think That I Am An old Guy With White Hair And Have A stomach Porque En mi Corazón Yo todavía Soy un muchacho A mi Los años Me pasan Por el cuerpo Pero no me Pasan Por el alma Ayer Unos discípulos Me pusieron Un mensaje De Colombia Que no lo Deía Hace Años Entonces Como no lo veían Yo me saludan Lo llamé privadamente Y me dicen Pastor Rubén ¿Cómo está? Posso Escucharle de nuevo Yo no Yo le dije ¿Tú es que negro? ¿Cómo va todo? Lo mismo de siempre Hoy no ha pasado nada La barriga ha crecido Y las caras han salido Pero sigue todo igual Hermano Pero escúchame Tú debes saber Quien en verdad eres Por el hombre ¿Cómo te ves Tú mismo? Tú sabes Que tú puedes ser El principal enemigo Y los propósitos De Dios Con tu vida El orgullo Y la conmiseración Pueden dañar Lo que Dios Quiere hacer en ti Jesús no espera Que tú te veas A la luz De los efectos humanos De tu vida Si a ti te trataron Como lo peor O si a ti te dijeron Que eras Como el nuevo mesías Del mundo Renuncia a todos Esos conceptos humanos Mira la cruz Mírate en Cristo Tú eres un hijo de Dios Todas tus deficiencias Son suplidas En Jesús Y cualquier corona humana Que tenga Ponlos a los pies De tu maestro Ten cuidado De verte De una forma inferior A lo que Dios Dice que tú eres Y asegúrate de verte Como Dios Te ve En el perdón De la cruz En la vergüenza De la cruz Eres una nueva criatura Tu pasado Para nada Le sirve a Dios En lo que quiere hacer contigo Tu eres una nueva creación Tus cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Deja ese espíritu De desierto De tener ropas viejas Todo el tiempo Renuncia a lo viejo De tu vida Recibe la nueva proyección Tú eres una nueva criatura ¿Sabes qué dice Pablo? Si alguien conocía en la carne Ya no lo conozco Escuchen para que usted vean El poder tan tremendo Que hay en el nuevo nacimiento Dice Y si a Jesús Lo conocí en la carne Tampoco lo conozco ya Es decir Que ni a Jesús Lo puedo ver Con su perfil humano Lo veo como Dios A Jesús Lo veo crucificado Lo veo venciendo la muerte Lo veo sentado En el trono No lo veo Allá como un pobre hombre En Nazaret Haciendo milagrimos Escúchame Cómo te ves a ti mismo Ten cuidado Porque de eso Depende Lo que Dios Pueda hacer contigo Pastor Dios todo lo puede Pastor Pero Dios Puede Menos violentar A un ser humano Tapado Que no permite Que Dios Lo reñe Pero no puede Pero no puede No puede Violinar A persona Que es Tan Closed So Que Dios Puede Lo que Puede Lo que Puede Escúchame Todo el que Se te Meta Al Balcón Interior Para Decirte Mentiras Sobre lo que Tú eres Sácalo En el nombre De Jesús Que usted Es un bruto Que usted Es un incapaz Que usted No es capaz De nada Póngalo Al pie Al balcón Y ve Para Fuera Yo sé En quien He creído Usted Me está Viendo Con sus Ojos De Maldad Porque Cada Uno Ve Desde Lo Que Tiene Adentro Dios No Ve Como Él Es Porque Dios Nos ama Sexto Balcón Este También Es Bravo Dígale Que Está A Ojo Pues Con Este El Sexto Balcón Nuestra Familia Como Te Ve Tu Familia A Ti No Vas A Esperar A Que Te Mueras Porque Cuando Te Muere Van A Decir Era Tan Bueno Pero Ya No Sirve Necesitamos Ahora Conocer Lo Que Tu Familia Piensa De Ti El Concepto Que Tiene De Nosotros Nuestra Familia Generalmente Está Influenciado Por El Corazón El Corazón Nos Hace Perder Un Alto Grado De Objetividad Basado En Esta Realidad El Concepto Que Nuestra Familia Tiene De Nosotros No Siempre Es La Que Expresan Con Sus Lave Que Tan Raro No Es Un Hijo Dice Nadie Como Mi Santa Madre Mi Sacro Santa Madre Nadie Como Ella Eh Viejo Pero Si Ella Entra A La Oficina A A Me Dice Que Tiene Una Cantidad De Trauma Con Lo Podemos Podemos Herir Sin Querer La Gente Que Amamos ¿Qué Piensa Tu Familia De Aquí? ¿Cómo Logro Para Saber En Realidad Lo Que Estoy Logrando Hacer En Influencia Sobre Mi Familia Es Fácil Trata De Ver En Sus Vidas Algo Tuyo Si Lo Encuentras Los Estás Influenciando Si Tu Hijo Está Más Interesado En Parecerse A Ricky Martin Algo Anda Mal En Ti Si Tu Dije Está Más Interesado En Parecerse A Paris Hilton Algo Anda Mal En Ti Es Porque El Día De La Madre El Padre El Día El Hermano Te Hijos Tienen Nuestros Ojos Puestos En Nosotros Yo Miro A Judá Ese Muchacho Apenas Me Ve Se Le Acaba El Mundo Es Desesperante Él quiere A la Mamá Quiere A la Hermana Pero Es Que Me Ve Hemos Creado Algunos Vínculos De Complicidad Por Ocio Propio De Mi Vida Ya Le He Enseñado Que Es Una Lámpara A Nadie Le Dice Pero Cuando Me A Me Dice Y Yo Quiero Ver La Bendita Lámpara En Toda Parte De Una Lámpara Es Una Relación Cercada Escúchame Nuestros Hijos Nos Ven Nos Ven Que Hacen Tus Hijos Te Ven Si Lees La Biblia O Te Ven Si Or No Te Ven Si Gritas O No Ries En Los Primeros Años Nuestros Hijos Nos Ven Con Admiración Nos 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 Dicen Nos Superheroes Ellos Dicen Que Nos Podemos Todo Cuando Van Creciendo Nos Dejan De Ver Como Superheroes Para Para Vellanos De La Película De Estar Sin As Superheroes Y Nade Cías As De Velen S Este Es El Que Pega De La Esta Es El Que Regaña Esta Es El Que Dicen No Y Es No Y El Tiempo Sigue Pasando Cuando Nuestros Hijos Logran Descifrar En Sus Ventes El Equilibrio Entre Lo Que Les Decimos Y Lo Que Hacemos Analizan Los Resultados De Tu Vida Y De La Mía Y Entonces Tendrán Un Concepto Más Real Tuyo Y Mío Y Pueden Terminar Admirándonos Y Respetándonos Y También Pueden Sentir Desprezo Hacia Nos O Or They Can Also Not Feel Any Type Of Desire For Us Not Because Of Our Mistakes Sino Por Haberles Dicho Una Cosa Que Nunca Vimos Y Yo Te Lo Digo Papá Mamá Si Te Equivocas Díselo A Tus hijos Yo He Aprendido Que No Hay Nada Más Productivo Que Aceptarle A Mis Hijos Mis Equivocas No Hay Nada Que Me Haya Dado Más Autoridad Específicamente Con Mis Hijas Mayores Que Llor Delante De Ellos Y Que Por Que Es Más Importante Salirnos Con La Nuestra A Costa De La Felicidad De Nuestro Sea Sea Laboratorio Donde Él Y Tú Están Construyendo Una Generación Para El Cielo Recuerda Que La Biblia Dice Que La Herencia De Jehová Son Los Hijos Lo Único Que Le Va A Quedar A Dios De Mí Cuando Yo Me Vaya De Esta Tierra Son Mis Hijos Nada Más Le Quedan Yo Abri Una Iglesia Grande En Colombia Medellín Cuando Yo Me Fui Entregue La Iglesia Y Me Fui Jesús No Pidió Todo Jesús No Pidió Que Le Eran Lo Mío ¿Usted Sabe Quien Peleó Por Todo Lo La Gente La Iglesia La Gente La Iglesia Esta Batería Para Este Lugar Que Esto Para Que Que Partamos La Iglesia Que No Podemos Hacer Tantos Cultos Todos Dividieron Lo Que Querían Y Jesús Dijo A mí Lo Que Me Es Es Única Herencia Que Le Puedes Dejar Cuando Te Vayan De Tierra Pregúntate So Ask Yourself With Honesty What Does Your Family Think Of You Personally Speaking I Analyze It In My Life I Have Angie Here And I Have To Ask What Do You Think Of No Quiero Sorpresitas So I Don't Want Any Surprises Que Por A Los 80 A Y Diga Angie Cómo Te Sientes A Mi Lado But When I 80 Years Old I I Like Angie How Do You Feel Being By My Side And I Don't Want To Say I Was Holding Up To You Just For The Love Of God That's All That's And I Don't Want her To Say Picking You Was One Of My Biggest Mistakes But God Has Held Me Up All These Years That's Very Sad Or That my Children That Fathers They Have To Give Me A Gift Because They Haven't Respected Me All Year Long Tell The Presence Beside You What Does Your Family Think Of You Listen To Me Your Family Is Watching You Closer Than What You Think It's The People That Know You The Most It's The People That See You React In Privacy And That Others Don't Know In My House I Don't Sit At The Table To Eat With My Tie Or With The Bible And When I Get Mad At Home I Don't Say Oh God Bless You Know What I Do What I Do At Home Is That Angie I Treat Her Like A Donner Perfecto Angie La Trato Como Hija Espiritual Siempre Lo He Hijo Hija Siempre Hija 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 Espiritu Da Hija Pero La Familia Sabe En Verdad Quienes Somos Mi casa Mi familia Sabe Si yo Actúo Como Pastor O Soy Pastor Mi Mi Familia Sabe Si esto Para Mí Es Una Profesión O Es Un Estilo De Vida Ojo Con Tu Familia Podrías Ganarte El Mundo Y Perder Tu Familia Porque Ellos Saben Lo Que Verdad Es Terminamos Para Irnos Ya El Último Balcón Quienes Como Somos Vistos Desde El Cielo Sabes Que Dice La Biblia Que Tú Y Yo Somos Espectáculo A Los Ángeles Se Sientan A Ver Tu Vida Cómo Va A Mí Eso Me Parecía Apasionante Un Ángel Le Dice A Otro Qué Vamos A Hacer Ahora Ponete El Canal De Marco Quiero Ver Cómo Va Con Las Tentaciones Aquellas A Ver Si El Hombre Las Gano No Las Gana El Otro Dice No Yo Prefiero Ver El Canal De Carlos Le Van Ofrecer Un Negocio Chueco Y Yo Sé Que Se Van No A Cepta Somos Un Espectáculo Porque Tenemos El Pecado Al Frente Los Ángeles Saben Que Cuando Un Ángel Peca Lo Echaron Del Cielo Y Se Acabó Pero Los Ángeles Nos Miran Como Los Hijos De Dios Dice La Carta A Los Hebreos Que A Ningún Ángel Jamal L Llamó Hijo Los Ángeles Nos Miran Con Admiración Dice Que Ellos Quisieran Hacer Lo Que A Nos Toca Hacer Y No Se Lo Permiten Cada Tentación Por La Que Tú Pasas Cada Momento De Debilidad Donde Crees Que No Puedes Seguir Adelante Cada Ataque De Enemigos Contra Tu Hacen De Película Algo Amado Y Deseado Por Los Ángeles Cada Que Tú Te Levantas Ellos Dicen Vamos A Ver Cómo Sigue Esta Novela Nosotros Somos Algo Así Como Las Novelas Mexicanas Que Ven Los Ángeles Algunas Son Son Unos Papelones Tenaces El Ángel Dice ¿Será Que Sale De Esa Y El Otro Dice Se Meten Otra Es Siempre Así Así Debe Que Está Tu Lado Somos Espectacular Los Ángeles Los Ángeles Con Respeto La Razón Es El Amor Y La Misericordia Que Dios Te Ha Dado Y Que A Ellos No Se Les Da Es Tan Grande Lo Que Dios Ha Hecho Con Nosotros Que Dice Que Por Sus Maravillosas Promesas Somos Participantes De La Naturaleza Divina Nosotros Pensamos En Ángeles Y Decimos Ay Tan Rico Tienen 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 Alas Mientras Que Los Ángeles Nos Miren Y Tienen La Nisma Naturaleza Del Padre Tú Sabías Que Tú Tienes La Naturaleza Del Padre Si Tú Crees En Las Promesas Del Padre La Naturaleza Del Padre Operante Es Tanto La Grandeza Que Hay En Nosotros Como Hijos De Dios Que Dice La Biblia Que La Creación Entera Espera La Manifestación Gloriosa De Nosotros Los Híos De Dios Para El Cielo Somos Embajadores Del Reino Para El Cielo Somos Embajadores Yo Me Imagino Que Los Ángeles Dicen Pero Estos Pa' Que Piden Tantos Si Ellos Solo Es Que Digan Y Se Puede Hacer Entonces El Otro Ángel Le Dice Es Que Ellos Todavía Tienen Como Esa Mentalidad De Limosneros De Reacciones Que Tomes Tu Posición Que Comiences A Dar Ordenes Espirituales Que Pongas En Tu Boca Palabras De Transformación Para El Mundo Que Comiences A Ejercer Autoridad Espiritual Escúchame Tú Y Yo Somos Los Únicos En El Universo Que Tenemos Contacto Personal E Sabe Los Ángeles Dónde Están Le Voy A Pintar Cómo Es El Asunto Hay Un Trono Donde Está El Padre A La Diestra Está El Hijo El Espíritu Santo No Está Allá Porque No Lo Mandaron A Nosotros Está Aquí Con Nosotros Hay Un Arco Iris Que Rodea Todo El El Trono Hay 24 Ancianos 12 Que Pueblo Hebreo Las Doce Tribus Los Otros Doce Representan Los Doce Apóstoles De La Iglesia Hay Una Multitud De Ángeles Que Cantan Y Dicen Santo 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 Nuestro Dios Todopoderoso Eso Es Lo Que En El Cielo Cuando Dios Creó A Satanás Le Dio Una Posición Más Alta Que Al Resto De Los Ángeles Dice La Biblia Que Él Lo Puso Pasearse Sobre Piedras De Fuego Es decir El Lugar Donde Está El Trono De Dios Es Llamado El Santo Monte De Dios En La parte De Abajo De Ese Monte Hay Unas Piedras De Fuego Que Impiden Que Cualquier Ser Se Pueda A La Grandeza De Dios No Para Proteger A Dios De Los Hombres O De Las Criaturas Sino Para Proteger Las Criaturas De La Santidad Y Pureza De Dios No Hay Hombre Que Lo Vea Y Viva Dice La Biblia No Hay Hombre Que Lo Vea Y Viva El Diablo Estaba En Esas Piedras Era El Más Cercano Él Podía Acercarse Hasta Las Piedras Y Mirar Y Un Día Él Dijo Yo Quiero Subir Ser Semejante Al Altísimo Sentarme En El Trono Y Dios Dijo No No Te Lo Permito Lo Y Lo Echó Al Mimo Hades Y Entonces Dios Dijo Voy A Ser Una Criatura Llamada Hombre Ese 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 Soy Yo Esa Criatura Va A Pecar Pero Yo La Voy A Salvar El Que Está A La Diestra Que Es Jesús Dijo Yo Voy Pago El Pecado De Ellos ¿Qué Vas A Hacer Padre Con Esa Criatura Llamada Hombre Le Voy A Dar Entrada Directa Hasta El Trono De La Gracia Tú Eres El Único Que Puede Acceder Al Trono De La Gracia Cuando Bien Te Vengan Engana Estás Angustiado Entra El Trono No Sabes Que Camino Tomar Ve Al Trono Tienes Problemas Más Grandes Que Tu Capacidad Ve Al Trono Los Hijos Están Clamando Abajo Mijo Y Se Siente El Olor Arriba En El Cielo Nos Ven Como La Respuesta De Dios Al Caos Del Universo Entero Tú Necesitas Entender Esa Responsabilidad Escritual Que Tenemos Una Palabra De Fe En Tu Corazón Puede Cambiar El Mundo Que A Ti Te Rodea Lo Que Dios Hace Desde Un Púlpito Es Preparar Tu Corazón Para Que Tú Puedas Ser Lo Que Dios Determinó Que Tú Seas Estamos Siendo Mirados Desde El Cielo Nos Ven Bajo El Efecto De La Cobertura Y Posicionamiento De La Sangre De Cristo Escúchame Escúchame Lo Así Te Parezca Raro Te Ven Santo Te Ven Perfecto Te Ven Culminado En Los Propósitos De Dios Te Ven Apto Para Toda Buena Obra Te Ven Como Hijos Del Padre Celestial Para El Cielo Tú Eres La Esposa Del Mero Mero De Allá Que Se Lama Jesús Y Lo Que Es Más Tremendo El Padre Sueña Con El Día En Que Tú Llegues Allá Algún Día Me Lo Llevo Que Es Muy Valiosa Para Dios La Muerte De Sus Santos Wow A Visión Poderoso Es Muy Poderoso Me Haga De Llorar Porque Yo Pienso En El Cielo Mi Papá Sentado Allá En Su Trono Y Diciéndole A Jesús ¿Cuándo Será Que Nos Lo Traemos Para Tenerlo Aquí Hay Que Aprovechar El Tiempo Hay Que Hacer Lo Que Más Podamos Por El Salvador No Podemos Seguir Perdiendo La Vida En Tonterías Del Mundo No Puedes Seguir Perdiendo La Vida En Una Vida Doble Del Mundo No Del Mundo Cristiano No Cristiano Tú Eres Muy Importante Para El Cielo Y Para El Mundo También Tú Y Yo Tenemos La Posibilidad De Cambiar El Mundo Que Nos Rodea Termino Termino Hebreos 12 1 2 Por Tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestra Gran Nube De Testigos Escuche Despojémonos De Todo Peso Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Haced Y Escuche Esta Frase Corramos Con Paciencia Correr Con Paciencia O sea Que Tú Corras Pero Que Tengas Paciencia Si No Alcanzas A Saber La Meta Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Yo No Sé Cuál Sea Tu Carrera Trato De Conocer La Mía La Carrera De Cada Uno Es Diferente Pero Al Final De Al Final De Mi Carrera Es El Mío Y Mientras Voy Corriendo Versículo Dos Dice Puestos Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprobio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios ¿Qué Quiere Dios? No Te Enfoques En Los Que Te Miran En En Jesús Tú Estás Siendo Un Testigo Que Un Día La Gente Hablará De Lo Que Hiciste De Los Balcones Te Pueden Aplaudir Y Tiran Flores De Los Balcones Te Tienes 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 Hacer Es Correr Díganle Que Está A Su Lado Correr Con Paciencia Puesto Los Ojos En Jesús Mi Galardón No Me Lo Dan Los Balcones Me Lo Da Me Está Esperando Al Final Es Él El Que Me Va Entregar El Gran Trofeo Los Balcones Son Accidentales Para Mí Cuántos Desean Decirle Hoy Señor Yo Quiero Proyectar Tu Vida En Mi Vida Proyecta Jesús Que Tu Vida Proyecte A Cristo Que Tu Proyecta El Fruto De La Cruz Salvación Salud Estabilidad Financiera Esperanza Gozo Y Poder Es Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Tú Es Una Carta Que Dios Se Ha Jugado Todavía Tú No Sabes Lo Poderosa Que Es Tu Vida Para Dios Y Un Día Escúchame Lo Que Te Digo Proféticamente Un Día Vas A Llegar Al Cielo Y Te Vas A Dar Cuenta Cuanta Gente Te Admira Cuanta Gente Ha Visto A Jesús En Ti Camina Con Fe No Te Distraigas Nada Ni Nadie Es Más Importante Que Aquel Que Te Esperando Al Final Cuanto Deseado Y Decirle Señor Yo Estoy Dispuesto A Vivir Para Ti Estoy Esperando No Lo Que Me Tiran De Los Balcones Sino Lo Que Tú Me Des Al Final De Mi Carra El Premio Sabe Cuál Es Cuando Lo Veamos Cara A Mi Jesús Y Una Sola Frase Será Suficiente Cuando Los Oídos Tuyos Y Míos Puedan Escucharlo A Él Decir Ven Buen Cierro Y Fiel En Lo Mucho Te Pondré Entra En el Gozo De Tu Señor